Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Gloria a Dios Todopoderoso que estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas, defensor de la familia de transporte. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy en Impacto las noticias con Carlos Bedoya, que está en el control máster de emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y José Velázquez en la dirección general de Impacto. Vamos a presentarle las noticias judiciales de Colombia para que usted por favor entre a su Facebook, le dé compartir en los grupos de Facebook y así mismo en los grupos de WhatsApp, también nos le agradecemos mucho. Estos son los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia. Somos tropas del grupo de caballería liviano. En Ocaña, vía Cúcuta, tropas de caballería liviano. Número 7, atentos para reaccionar en contra de las amenazas terroristas del ELN. Y los pelusos que anunciaron paro armado y que quieren joderse en la población a la que dicen que disque respetan en ese absurdo comunicado. Capturado par de ratas en la avenida Las Vegas al frente de Punto Clave. En Medellín, estos son los momentos en que dos ratas son capturados por la policía cuando estaban cometiendo un atraco en la avenida Las Vegas. La policía valientemente los redujo y estos cobardes ratas pues para la cárcel. En Bucaramanga, observen bien a esta señora, pare allí. A la señora le dan un billete devuelto de 20 mil pesos. La señora por estar en el afán los deja ahí y miren la señora, o si se le puede llamar señora esa rata que está atrás. Ve que la señora los dejó y en vez de devolvérselos a la cajera o a la señora, lo que hizo fue que se los robó. O sea, el rata que está robando. En Cali, el general Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la policía metropolitana de Cali, reportó la captura de cinco ratas de la banda criminal La Capilla en la comuna 20 de la capital del Valle del Cauca. En pie de cuesta, otra vez. Se volvieron a pelear los motopiratas que siguen haciendo de las suyas y que no hay control porque motopiratas se ponen a pelear, pero los policías efectivamente graban el video para judicializarlos y ponerlos a buen recaudo. En pie de cuesta, otra vez volvieron a capturar a este rata que atracó con otros ratas. Robaron a una mujer en el barrio Colina del Río. Allá llegan y después sí lloran como niñas diciendo que ellos no, pero bien por la mujer que los encaró. En Valladupar, en el parqueadero de un almacén de cadena, este rata se robó una moto, pero la policía lo capturó y se la entregó a su dueño. En Bucaramanga, con este video, van a judicializar a capturar ahí a la cárcel a los dueños del lote y a los técnicos que fraudulentamente se robaron la energía en un lote baldío en la calle 90 con carrera 24 del barrio El Diamante y que pudieron hacer un daño gravísimo en los vecinos porque se estaban robando la luz. Para determinar que efectivamente estas dos personas participaron en estos dos homicidios, de igual manera se lograron inmovilizar dos motocicletas que fueron utilizadas por estos delincuentes para cometer estos hechos, fueron privados de la libertad, luego de hacerse la imputación de cargos. En Tunca, a la cárcel, los ratas asesinos de los ambientalistas, que cobardemente mataron en el levado del Cocú de Febrero a una persona en dos motos, los acusan de guerrillero a uno de ellos, a la víctima, porque... Ah, no, perdón, son guerrilleros los que los mataron, porque los acusan, han dicho que de informarle al ejército el paso de la guerrilla por ese sector, dos ratas que fueron capturados por la policía. A la hora tengo rebotado al conductor del vehículo de placas SUE 497, traslagos, aquí picado de malo y de grosero con los agentes de tránsito. Miren, 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 Dios. En Florio Blanca, este conductor de taxi de placas SUE 497 se puso grosero con los agentes de tránsito cuando le pidieron que no estacionara en la paralela frente al caracolí porque armaba trancón. Pero si así el loco querió burlarse, como deben, como hacen algunos taxistas que no respetan a la ley y le salió caro el chistecito porque le clavaron dos comparendos, uno por estacionar en prohibido y otro por no llevar puesto el cinturón de seguridad. Que le acaban de quemar la moto a una rata, hijueputa, que está por acá, por los lados de chamba. Bueno, cuáles de ver el audio, porque esto fue en Cali, donde grabaron a este ratas que lo salvó la policía de que lo lincharan luego de que quería sicariar a un ciudadano, pero la comunidad los persiguió, le dio una pequeña paroterapia, pero la policía lo salvó y los esposó. Hola, José Velásquez, para reportar en el barrio Gómez Niño, en Real de Minas, otra vez una ambulancia por estar corriendo golpeó por detrás de ese vehículo. Esto es siempre lo perdón en Bucaramanga, perdón, discúlpeme, la policía debe estar pendiente de las ambulancias como la que reporta esta ciudadana que causó otro accidente, le pegó por detrás a un carro porque van como locas en chancletas, no respetando y creyéndose que porque van con la sirena y con las luces pueden empujar a que sea y pueden pegarle por detrás y joderse, pues se jodieron porque ya mañana, el otro miércoles, el debate de control político y les van a dar en el Consejo de Bucaramanga una reglamentadita. Hoy quiero darle una buena noticia a todo el pueblo araucano, en cumplimiento de nuestro plan de campaña. El Departamento de Arauca, la Armada, la Policía, la Fiscalía y el Ejército capturaron a alias Enrique del ELN, alias Enrico Bel Negro, presunto cabecilla explosivista de la Comisión Omaira Montoyenado del ELN. Este es el momento en que capturan a Andrés Bustamante, alias Trelles, uno de los ratas más buscados por el que pagaban 10 millones de pesos por información que condujera al paradero del duro sujeto. Esto es uno de los llamados combos delincuenciales de Antioquia. Fue capturado en Bello y era buscado desde el año 2018. En Bogotá, a este desguasadero, iban a parar todos los carros que se robaron últimamente en Bogotá, según la policía. Desde el año pasado, estaban robando carros. Los carros no aparecían y los dueños no tenían rescate, pues era que los desguasaban para vender las partes en los supuestos almacenes o chatarrerías de ventas de segunda y almacenes de ventas de repuestos nuevos, en donde los vendían las partes de estos carros que robaban y desarmaban. De nuevo comenzaron los buenos accionarios de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en donde requisan a los ocupantes de las motos minuciosamente, le requisan hasta las pastas, las caretas y demás, los bolsos. Le verifican antecedentes, porque se quiere evitar que los ratas sigan haciendo de las suyas en esta ciudad. Dios y patria, buenos días. Le habla su intendente Leiner Madreaga Flores, adscrito a la sesión de tránsito y transporte de Policía Cesar. Desde Aguachica hasta donde termina el Departamento del Cesar prácticamente en el COPEI, la Policía de Tránsito del Departamento del Cesar acompaña a todos los usuarios de la vía, garantizando la seguridad y la tranquilidad de los viajeros, lo mismo que de los transportadores de carga, los transportadores de pasajeros y de otros elementos, así como las personas que se transportan en sus vehículos particulares. En Bucaramanga, nada que encuentran a una banda de ratas que van a llegar, aquí llegan dos y se sientan, se hacen pasar como clientes, luego llega otro armado para despojar al barbero y al dueño de la... o al que está ahí en la... ¿Cómo se llama? En la... que le están peruqueando, cortando el cabello, porque estos ratas esperaron hasta que llegó su compinche y de una sacaron el arma de fuego y lo atracaron. En Bogotá por fin cayeron estos ratas de la banda que se hacían pasar en el otro video que tenemos allí, se hacían pasar como policías. Escuchen lo que dice el rata este, al pichado con otro rata que se paraba al lado de la supuesta víctima que no dejó de grabar. Escuchemos desde el comienzo lo que le dice este que se hacían pasar como policías. Segundo, aló. Sí, ¿qué pasó? Ah, ok. Ok. Buenos días. Ok, buen día, cuéntame. Señor, buenos días. Bien. Policía, ¿no se los buenos días? Lo que les deciden, ¿cómo me lo...? Policía, ¿no se los buenos días? Seula. Seula, por favor. Seula, seula. Permítame su carnal. Unidades técnicas del Oriente te preparan para el futuro como técnico laboral en Atención a la primera infancia, Seguridad Ocupacional, Mercadeo y Ventas, Contabilidad y Finanzas, y como asistente administrativo. Llámanos al 657-3757, Avenida González, Valencia, Carrera 27A, número 5136, segundo piso. Seguimos con la noticia más importante del día que les hemos presentado en titulares. Vamos a ver con el desarrollo. La noticia que les hemos presentado, la primera fue en la vía Ocaña a Cúcuta. ¿Cómo fue que tropas, o cómo es que tropas, del grupo de caballería mecanizada liviano número 7, están atentos para resguardar a los viajeros y a los vehículos en la vía, debido al supuesto par armado que primero empezó el, la banda criminal de los pelusos, y que según el general Zapateiro, es para sacar droga hacia Venezuela, la droga que han producido los laboratorios y que no la han podido sacar. Y también el ELN, entonces como los pelusos decretaron par armado, al fin de semana anterior, los del ELN también, pero aquí están los hombres de nuestro ejército nacional para contrarrestar todas estas amenazas terroristas. Somos tropas del grupo de caballería liviano número 7, en apoyo a la segunda división, en la vía Ocaña a Cúcuta, garantizando la seguridad de los viajeros. Patria, honor, libertad, ¡Ajúa! ¡Ajúa! Es el grito de guerra que invocan los espartanos cuando son un pequeño grupo de hombres, pero diestros para la guerra como nuestros aguerridos soldados de la patria colombiana. Vamos con más noticias. Esta noticia es en Betulia, o en la vía, en los límites, entre Betulia y San Vicente de Chucurí, de Girón, secuestraron a una señora, la llevaron por la parte de atrás de Girón, la sacaron hasta Betulia, por el lado de la represa, por el lado de Irosogamoso, hacia arriba, se la llevaron por allí y allá la mantuvieron escondida en una casa, en los límites entre San Vicente y Betulia. Pero, ¿cómo fue este operativo? En donde rescataron a esta señora, llamada doña Cecilia Torres, una abuelita de 80 años, que estos miselabres la habían secuestrado y donde estaban pidiendo casi 3 mil millones de pesos. Señor General Luis Ernesto García, ¿cómo fue la captura de estos delincuentes y el rescate de la abuelita? A esta señora, a esta abuelita la habían rescatado, la habían secuestrado, doña Cecilia Torres Santos, se la habían llevado de una finca, en el municipio de Girón, en una vereda del municipio de Girón, se la llevaron para allá y la secuestraron, la mantuvieron escondida desde el mes de noviembre, que la secuestraron, la llevaron, mientras hacían las negociaciones, hasta una vereda, hasta varias casas, de una vereda entre Betulia y también entre San Vicente de Chucurí. Y aquí en el momento que se reencuentran con sus familiares. Vamos a ver si más adelante intentaremos tener las declaraciones del comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, General Luis Ernesto García, sobre cómo fue que se produjo esta operación. Vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad de Medellín, mire, este es el momento en que dos ratas en moto que se desplazaban por la avenida Las Vegas fueron capturados por la policía después de que cometieron un atraco. Escuchemos aquí el video desde el comienzo de la persona que graba. Capturado un par de ratas en la avenida Las Vegas al frente de Punto Clave. Estos son los ratas que fueron capturados allá y lo que estaban tratando de escapar. Y vea cómo se les ocurre estos miserables en esa avenida por donde transita tantísima policía. Pues ellos se creyeron ganados y con esa chencha de moto. Esa es una NKD que es una no, chencha no, es una muy buena moto y acá está el excelente moto 125 centímetros cúbicos rendidora pero en donde los ratas querían seguir haciendo de las suyas y fue por esa razón que la policía los capturó junto con esta arma de fuego y el botín que llevaban los miserables con los que después de que atracaron a un ciudadano que se desplazaba en un vehículo y al que siguieron desde el banco de donde salió retiró una fuerte suma de dinero pero los capturó la policía. En la óptica ojos 20-20 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 20-20 como no somos los únicos decidimos ser los mejores seguimos con noticias en impacto saludos moteros ya saben ustedes que hay que ir a la óptica ojos 20-20 me encanta que la gente que vaya siempre que va dice que va de parte de impacto porque es que apoyan a los que apoyan impacto por eso aquí se trabajará los domingos de 9 y 30 hasta la 1 de la tarde en la calle 35-12 41 metros media cuadra más arriba del palacio de justicia que es lo bueno de estar en la óptica ojos 20-20 que hay personas como esta señora que van allá a la óptica ojos 20-20 ¿a qué van? pues precisamente van a hacerse el examen visual gratuito y además van a realizarse a comprar las gafas a comprar todo en la óptica ojos 20-20 calle 35-12-41 doña Marlene que es fiel televidente de impacto que va con la óptica ojos 20-20 mil y mil gracias vamos con más noticias del día aquí en impacto esta noticia que les voy a mostrar es en la ciudad de esa fue la de Ucarabanga ya la pasamos ¿no es cierto? es en la ciudad de ah no sí de Ucarabanga miren esta rata esta abuelita yo creo que usted cuando entre congelo el video un momentico Carlos esta abuelita ¿qué hace? esta está pagando en un banco o en un centro de servicio no sé en el centro de Ucarabanga la señora la señora que está adelante entrega un billete le dan los vueltos le dan 20 mil pesos a la abuelita se le quedan los vueltos y miren la que está atrás una vieja de blusa negra con chispas blancas y miren lo que hace la vieja miserable que no es sino otra rata también porque se tragó la plata no se la devolvió la abuela la escondió hábilmente miren aquí cuando le devuelven la plata a la señora miren ahí sigan mirando el video a la señora le hacen la entrega de los vueltos después de que paga y deja deja el billetico la abuelita ahí y miren lo que va a hacer la vieja vea lo tapa lo tapa lo tapa lo va jalando hacia allá lo va jalando hacia allá para que usted vean que esta vieja es una rata lo va jalando lo va jalando hasta que se hace la loca y luego se lo lleva digita una clave pero la vieja se robó el billete porque vea el billete que quedó ahí el cajoncito ahí después no aparece y la abuelita se fue sin la platica y se le perdió porque esta rata le robó ese billete miremos ahora lo que cuando paga lo que hace vea cogió el billete listo guardó el otro guardó recibió los vueltos y se voló y se fue la rata miserable haciéndose la loca de que se le haya quedado la plata y arranca con el celular es una rata porque roba y que cascarera una vieja de esta puede ser hasta una vieja de bien de bien de barrio de rata o de bien familia rata o que vergüenza que la familia no y luego la abuelita se devuelve porque le hace falta el billetico de 20 mil pesos y la otra vieja nada que se los entregó se los robó sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec revisión técnico mecánica confiable seguimos en impacto las noticias más importantes del día pero no olviden que hay que hacer la revisión técnico mecánica en Revitec ¿dónde queda Revitec? en el kilómetro ¿qué es esto? bueno en la vía Girón-Chivitá número 5991 y usted viene de Centro Abastos hacia Girón antes de ahí la mitad de la vía encuentra a este centro de diagnóstico automotriz Revitec para que usted haga la revisión técnico mecánica de su camión de su camioneta de su automóvil de su campero de su vehículo y la revisión técnico mecánica de la moto la haga también en Diagnosti Motos de la calle 61 con 17 1738 calle 61 1738 subiendo media cuadra antes de llegar a la puerta del Sol ahí hago la revisión técnico mecánica de la moto los carros allá Rodríguez Águera está en sintonía Julio César Vesga Borque José en línea pero me bloquearon y van tres días ¿cuánto tiempo duraba uno bloqueado? lo que le diga el Facebook depende por eso es que mire Julio César hay que compartir y todos los amigos cada vez que compartan Impacto por favor compartan de a una vez y espera cinco segundos luego le vuelve a dar comparten el otro cinco segundos pero deben compartir en los grupos de Facebook grupos de Facebook no tanto de de clasificados que también lo pueden hacer sino en grupos de noticias en grupos de denuncias de toda la ciudad de Colombia una es que hay grupos en Colombia en Bucaramanga hay muchos grupos hay muchas páginas de Facebook metas allí en esos grupos y allá comparte pero comparte cada cinco segundos porque hay personas que comparten muchas veces pero de que me sirve que compartan muchas veces si comparten ese en el perfil no están compartiendo donde deben compartir que es en los grupos de Facebook deben compartir ese en los grupos en los grupos de perfil en el perfil perdón o en la historia usted puede compartir hasta doscientas veces pero no pasa nada con usted y eso no nos sirve nos sirve es que usted comparta pero en los grupos de Facebook vamos con más noticias las noticias que son en la ciudad de Cali General Vázquez Prada como fue la captura de cinco ratas de la banda criminal La Capilla escuchemos aquí cuando llega la policía de las patrullas hasta un barrio en la comuna 20 de Cali donde varios ratas estaban generando terror y miedo en la comuna 20 de Cali agarra la puerta agarra la puerta venga agarra la puerta agarra la puerta y nos sirve así 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 está la misma rica todo y así lloro Y ya está. Miren la cantidad de vicio de marihuana. Y aquí cuando le lee los derechos de capturado, son los mamá burra que fueron los que estaban generando terror y miedo y vendiendo drogas en los entornos escolares. Los derechos que tiene según persona capturada. El derecho como antirremoriente. Que se le atribuye el motivo de su captura. El derecho a indicar a una persona los motivos de su aprehensión. El derecho a guardar silencio. Las cosas que usted manifieste serán los dados en su contra. Y el derecho que tiene a entrevistarse como un abogado de confianza. Quedan claros los derechos. ¿Tiene un hueco? ¿Tiene un hueco? Así como en Bucaramanga el general Vázquez lidera de los operativos también allá los lideró. Y además el general Vázquez en esas comunas de Cali capturó así como les digo en Bucaramanga a muchísimos ratas. Que el mismo lidera de los operativos le siguió cayendo en Bucaramanga y allá en Cali llegó con ese propósito. Para eso lo trasladó la Dirección General de la Policía. Que nosotros hubiéramos querido que se quedara aquí. Y el hombre está muy amañado aquí. Y quiere volver a Bucaramanga nuevamente porque en Bucaramanga el hombre dejó un arraigo importante. Muchas amistades debido al carisma. Sobre todo el respeto, la admiración y el aprecio de los padres de familia que veían como sus hijos estaban en riesgo de convertirse en drogaditos, en marihuaneros. Y no ser productivos y no ser para un estorbo para sus hogares y para la sociedad. Pero el general Vázquez Prada a raíz de que terminó duro con esas bandas de microtráfico pues acabó con esa gente. Alpidio Rangel comparta pero no comparta en su historia. Alpidio comparta por favor en su grupo de WhatsApp porque ha compartido muchísimas veces pero en su historia. Así no es, hay que compartir en los grupos de Facebook, discúlpeme. Pablo Coronel que también comparte en su página, perdón, en su perfil. Vamos a ver quién más está compartiendo. No nos sirve el Pidio, Pablito, compartan en los grupos de Facebook. Rosalba Romero Martínez también está compartiendo pero en su perfil o en su historia. No nos sirve. Dice José, no va en este grupo, publicación reportada. Ah, caramba, qué vaina, don Alisander Sierra Aguilar. Eduardo Garzón Barbosa desde el Colegio Ignacio Arraquilla. Bueno, está compartiendo bastante, gracias. José Gamboa está compartiendo. El Pidio Rangel sigue compartiendo. Pablo Coronel, Eduardo Garzón Gamboa. Jorge Rodríguez también está compartiendo bastante. El Pidio Rangel sigue compartiendo. Comparte también José Gamboa, Canal Televisión Ciudadana. Está compartiendo Yolanda Herrera Sarmiento que comparte en todos los grupos. Así es que me gusta que comparten todos los grupos. Germán Ramírez que comparta también en grupos. Gracias que siguen compartiendo. También a los Germán Ramírez, gracias. Bastante grupo, ¿no, don Germán? Qué bendición es usted para este noticiero. Vamos con más noticias. Noticias que son en Piedecuesta. Piedecuesta, otra vez, mire lo que pasa en Piedecuesta. Póngame el video, por favor. En Piedecuesta, de nuevo, siguen haciendo de las suyas los motopiratas. Vea cómo se agarraron a puños, a totazos, en la estación de Metrolínea de Piedecuesta. Todos peleando por pasajeros. Pues el policía, como debe ser, grabarlos para tener con qué judicializarlos. Grabar la peleita bien. Eso, tranquilo, deje lo que se lee en la mula. Antes, deberán de ser selección natural, acabarse entre ellos mismos. Porque lo que no sirve, que no estorbe. Y el que no sirve para, que no vive para servir, que no sirve para vivir. Y fuera de eso, vea, el policía los apartó y todavía querían seguir peleando. Muy bien por el policía que grababa y después fue quien los capturó. Hay que dejarlos que se ven bastante, son miserables. Bueno, esta otra noticia es en Piedecuesta. Mire, este otro rata que capturó a la policía cuando robó a una señora. Le robó los documentos, le robó celulares, le robó tabla y todo de la empresa. Escuche cómo lo increpan desde el comienzo del video, haciéndose rata, el loco, el rata ese. ¿Loco o loca? Quién sabe qué será. Hola, soy Henry Avila, fundador de Henry Quesos, una empresa que nació en las calles de Bucaramanga. Y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas. Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra. Porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región. Muy bien, Henry Quesos, ahora vamos a estar y esperamos tenerlo aquí nuevamente. Ya bajó usted la otra foto, pero vamos a saludar a los televidentes. Hoy fui donde el doctor Edinson León del consultorio odontológico familia. Mil evidentes de abajo. Espectaculares, ¿no? Eso es lo que yo quiero, que ustedes hagan también, que vayan al consultorio odontológico familia donde el doctor Edinson León queda en la carrera 17, ahí en la entrada del deprimido de la 15, al lado del perfecto socorro. Edinson Mauricio León Díaz, a su papá el Rey León, don Mesías. Don Mesías León Puentes, también que está en la sintonía. En la carrera 17 con calle 51 en toda la esquina del barrio San Miguel. Llame, pida la cita, 670-2594 o al WhatsApp 300-384-9577. Saludos a su esposo Alguita, que también es la doctora Olga, que está en la sintonía. Olguita, disculpenme, no debo decirle así, la doctora Olga. Olguita le dice es el marido. Pero bueno, la doctora Olga, la anestesióloga, que está en sintonía con su familia y con su esposo amado. Vamos con más noticias. Estas noticias que les voy a presentar en este momento son en la ciudad de Valledupar, del parqueadero de las tiendas olímpicas en Valledupar. Se robaron una moto y la policía la recuperó y se la entregó a su dueño. Buenas noches, yo y Patria, me saluda el 4030. En el momento en que reportan las motocicletas eco de luce de color blanca, igualmente fue el que había sido usada en el parqueadero de la olímpica, la ceiba, y se da la recuperación de esta motocicleta gracias a la reacción de la policía y de la comunidad. Igualmente aquí se las entrega de la llave al propietario. ¿Listo, Enrique? ¿Listo, en la casa? ¿Listo, en la casa? Gracias a la Policía Nacional, gracias a su rápida reacción y su colaboración. La policía siempre me viene. Policía Nacional. Pizzería Álvarez. Toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. Mmm, qué delicia. Alemana, mexicana, hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez. Qué rica de verdad. Seguimos con más noticias para todos los elementos de impacto que están con nosotros en la sintonía. Vamos rápidamente con esta noticia que es en la ciudad de Bucaramanga. Con este video que grabó un vecino del barrio Diamante 2, se da cuenta cómo en la calle 90 con carrera 24, este rata que es un técnico de energía, se está robando la luz, se está conectando de manera fraudulenta. Este video nos lo envió la electrificadora. De esta manera, con este video lo identificaron, ya saben quién es el técnico, cómo se llama, dónde vive el número de cédula, porque inclusive el muy descarado hace trámites en la electrificadora, pero también hace trámites o hace chanchullos, hace conexiones fraudulentas, y por eso puede pagar hasta 10 años de cárcel, lo mismo que la persona que lo mandó. Esto ocurrió, como les decía, en la calle 90 con carrera 24 del barrio Diamante 2. Seguimos con noticias. En Tunja, a la cárcel, recuerda que la semana antepasada mataron a unos ambientalistas, mataron a unos guardabosques del Nevado del Cocuy, unos guardabosques que cuidaban el páramo, pues resulta que por ese páramo del Nevado del Cocuy pasa la guerrilla del ELN y de Arauca para los llanos orientales, para Sogamoso. Y entonces, ¿qué pasó? Pues estos miserables mandaron a un... Estos terroristas mandaron a un tipo y a una vieja para que mueran y mataran a los ambientalistas. Todo porque uno de ellos era, dizque, soldado profesional retirado, que ya estaba como guardabosques, como ambientalista, y que supuestamente era el que le estaba llevando informaciones al ejército para darle a la tropa. ¿Cómo fue este asesinato? ¿Cómo fue esta captura, señor comandante de la Policía del Departamento de Boyacá? Para determinar que efectivamente estas dos personas participaron en estos dos homicidios, de igual manera se lograron inmovilizar dos motocicletas que fueron utilizadas por estos delincuentes para cometer estos hechos. Fueron privados de la libertad, luego de hacerse la imputación de cargos y legalización de captura por los delitos de rebelión, homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Logramos determinar que los homicidios se habrían presentado en el primer caso, que se presentó el día 5 de febrero, habría sido por haberlo relacionado a él con su puesto colaboración que le venían haciendo las fuerzas militares en esta región del departamento, y en el segundo caso, que se presentó el día 7 de febrero, por él haber pertenecido al ejército nacional como soldado y al parecer habría trabajado ahí en el batallón de alta montaña. La óptica 20-20, reparamos sus gafas. Servicio técnico, calle 35-12-41, pasos arriba del Palacio de Justicia, que es lo bueno también de ir a la óptica 20-20, que es cantidad de gente la que va, y todos los televidentes de Impacto, gracias a Dios, porque la gente está apoyando a los que apoyan Impacto, por eso les deseo miles y miles de bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo, a todas esas personas que nos ayudan, no solamente compartiendo, sino también ayudándonos a que el noticiero Impacto se vea bastante, comprándole a los clientes de patrocinadores de este noticiero. Saludos para todas las personas que están conectados con nosotros a esta hora. Vamos con más noticias, noticias que son en la ciudad de Florida Blanca, el conductor del taxi de placas SUV 497 se portó grosero, patán, y además retador, con los agentes de tránsito que le dijeron que por favor no se estacionara en la autopista, en la paralela de la autopista, frente al Caracolí a C. Trancón, los estaban acomodando, pero vea, grosero, y después acusando, dice que los agentes de tránsito de grosero. Pues se puso de grosero de pasado, le clavaron dos comparendos, que suman más o menos un millón seiscientos mil pesos. ¿Por qué? Porque no llevabas puesto el cinturón de seguridad, tampoco estaba estacionado también en prohibido, y por eso lo partieron para que aprendan. Bien, Peñita, gente de tránsito, Peña, yo respeto a los taxistas y ayudo a los taxistas, pero esta clase de sujetos que hacen quedar mal a los buenos taxistas, que son profesionales del volante Bucaramanga, a eso sí que hay que ponerlos en la picota pública. Solo tengo rebotado al conductor del vehículo de placas SUV 497, traslagos. Aquí picados de malos y de groseros con los agentes de tránsito. Miren, 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 tío. Ajá, ahí sí, no. Por ahí, por el tránsito, por ahí. Qué fácil. Háganle al componente. Por ahí, por ahí. Háganle al componente por el novio, por no tirar el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad y amenazando al compañero Gener. y tratándolo mal con palabras oeces al que me haga favor, José, usted en su noticiero esta noche enviado a usted el ciudadano Macrafo y me colabore y mostremos a la clase de conductores que tiene Caramán que su área metropolitana ¿Qué hay que hacer con esa gente? Porque si no respetan a la autoridad no respetan ni al patrón ni a nadie y entonces después dicen que es que no le llevó la tarifa completa, pero es que no hacen caso y pobres se ganan 30 mil pesos en un día o se ganan 100 mil o 50 mil dependiendo como esté la movida y resulta que se ponen de grosero, se ponen a dar papaya hombre, ¿por qué hacen eso? se tiran todo el trabajo de una vez, vea y ahí sí después le tocó agachar la cabeza hacerse el mancito porque sabía lo que le iba a pedir arriba, no olviden que delipollo en Bucaramanga es donde usted puede comer pollo delicioso asado a la bróster además las personas que más compartan impacto los que queden en tercer lugar van a tener la oportunidad de ir almorzar un pollo asado con sopa, papa y arepa o un pollo a la bróster también con papa a la francesa arepa y dos sopas que usted puede comer en de parte de impacto además si usted no si usted va a comprar pues vaya a comprar 17 mil 999 pesos el pollo a la bróster pero esto lo chequeamos también a las personas que a la tercera persona que más comparte en primer lugar se lleva un casco de casi 200 mil pesos de Santanderena de cascos el segundo un almuerzo para dos personas del restaurante mi viejo sazón que son los ganadores saludos a Nora Vergel Torrado que nos está sintonizando también saludos para los televidentes que a esta hora se comunican con nosotros como José Parra el patrullero de impacto que está compartiendo don Bernardo Pérez presidente del club Pulsar Bucaramanga Wilson Monárez también está en la sintonía Henry Peña Leo de lo que pasa en Santander Fercho Martínez de la casa de Fercho Laurita y todos los amigos que están en la discoteca el Venado de Oro ya saben que cuando usted cumpla años en la semana usted puede llamar a un número telefónico que ya le vamos a poner en pantalla y demuestra que cumplió año mostrando la cédula ya y hace la reservación para las personas que usted desee le dan la torta gratis le dan hormigas culonas de pasabocas y también le cantan el mariachi le cartan la serenata y la rumba le sale bastante barata para que vaya y celebre con sus familias y con sus amigos a mil saludos para Héctor Gómez Cabarín quien zapató que Alfonso Pineda Quintero para Gonzalo Durán del ciclista el club de ciclistas ciclopingos lo mismo que para Maritza Cueto la periodista jefe de prensa de la alcaldía de Florida Blanca el tachista José Luis Jiménez Franclín Pérez de la Últica Ojos 2020 a la Sergio Martínez que también está en la sintonía Jaime Andrés Beltrán el concejal de Bucaramanga candidato a la alcaldía que perdió frente a Juan Carlos Cárdenas y que el miércoles próximo estará adelantando un debate contra las ambulancias para acabarle los humos yo voy a estar allá si ustedes quieren ir a acompañarme el próximo miércoles yo le voy a decir la hora luego porque voy a hacer una exposición voy a mostrar todos los videos de todos los abusos que cometen los conductores de las ambulancias que se meten en contravía que atropellan a la gente que agreden a los que los están grabando y que se portan como carroñeros porque esos son ñeros en las ambulancias ambulañeros porque no todos son así claro porque yo tengo unos amigos que conducen ambulancias y son unos verdaderos señores pero vamos a ponerlo en la picota pública saludo también para Oscar Cáceres de la portería del edificio Pincema para Benito Vera para don Pedro y don Pedro Suárez y lo mismo que para Jorge Díaz que está en la sintonía José Ballesteros de la cocina de Cocio Gerardo Murillo el gran periodista y productor de televisión vamos con noticias que son en la ciudad de Cali la policía salvó a unos ratos de que les pegaran una cascada de que los lincharan no vaya a poner el audio porque el audio dice muchísimas groserías pero como fue esta captura la misma comunidad se dio cuenta de que estos dos ratas en una motocicleta estaban atracando a un ciudadano y fue así como los cogieron los tumbaron de la moto les quemaron la moto y les dieron que pasada pero durísimo les dieron vean como le quemaron la moto los hicieron caer les quemaron la moto les metieron candela y vean como quema esa moto eso es lo que debemos hacer con las ratas de las motos pero vean que cascada le dieron también y lo salvó la policía porque definitivamente la gente lo que quería era lincharlos no vaya a poner el audio porque es mucho lo que le dan yo no sé por qué tienen que hablar con groserías para ofender a otro así no es hay que ofenderlos con los puños y con los pies pero con la boca no porque hay unos que son arrechos para ser groseros pero vean como le prendieron la moto esto la morita que sea una moto así prendida pero que sea moto de los ratas la que hay que quemar la onda bros de un rata del centenario que fue el que arrastró a la abuelita en la avenida Eduardo Santos además detrás del Sena subiendo hacia el estadio la abuelita estaba esperando el bus por robarle el bolso la arrastró y le causó de seria fractura la abuelita está muy grave en la clínica una persona de 70 años de edad que este miserable la arrastró por eso eso pasó en Cali en donde deben darle a los ratas también vamos con otra noticia noticia que es en Bucaramanga la ciudadanía reporta el accidente de otra ambulancia que le pegó a un carro entrando a la ciudadela Real de Minas por la calle 56 con carrera 15 siga usted patrullera de impacto con la información hola José Velázquez para reportar en el barrio Gómez Niño en Real de Minas otra vez una ambulancia por estar corriendo golpeó por detrás a ese vehículo particular en la calle 56 con 15 como hacer para que esas ambulancias por este sector todos los días pasan con esas alarmas con esas sonidos total haciendo contaminación auditiva para José Velázquez en impacto gracias Ford Plus Santa Anteriana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar además contamos con una amplia variedad en cascos tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga saludo motero para los televidentes que están en la cinturidad de impacto y que están compartiendo y están comentando ya saben ustedes que usted también puede compartir cada noticia puede comentarla y usted también puede compartir pero que sea en los grupos de whatsapp no en su perfil sino en los grupos de whatsapp las personas que más compartan el primer lugar un casco de 200 mil pesos en Santanderiana de Cascos carrera 18 calle 48 el segundo lugar un almuerzo para dos personas en el restaurante mi viejo sazón que queda frente al parque de la Concordia comida típica cada plato vale 30 35 mil y el tercer el tercer lugar se va a llevar un almuerzo para cuatro personas con pollo asado o pollo a la bróster en Delipollo en la calle 45 voy a saludar a Claudia Costa que se unió hola Claudita creo que está en Holanda Luz Álvarez también está en la sintonía Doña Socorro Tolosa gracias por su excelente programa Juan Carlos Torres que dice como es en concurso ya lo comentamos Juan Carlos gracias que usted entra a su Facebook le da a compartir impacto y comparte en los grupos pero no en grupos tanto de clasificados sino en los grupos de denuncias en los grupos de noticias de Whatsapp de Facebook perdón Jonathan Riática desde Bucarica está compartiendo también gracias Gilma Pinilla Rojas está en la sintonía Norberto Emilio González Don Norberto que bueno me aplace saludarlo Albeiro Ortega Pereira el primo que está en la sintonía de la prima Omaira Ortega que hoy está cumpliendo años en la ciudad de Cúcuta Gloria Emid Herreño Ortiz Joanita Alvarado también está compartiendo María Eugenia Díaz Henry Eduardo Peña Herrera Luis Forero de Llantas Slim Luchito bien saludo motero para Dieguito y para la esposa Silvia los muchachos Cindy Delgado desde Quirón Santander gracias por la información Marcos Ortiz como toda la noche es un noticiero de aquel blanco día Lucía Escamilla que extraña mucho al general Vázquez Pablo Coronel que también extraña al general Vázquez Yolanda Herrera Sarmiento también José desde el barrio El Diviso me dice Doña Luces Camilla Mariela Guerrero Félix Rueda Gato como estás desde Cartagena Gatico un placer saludarlo mi hermano Jorge Rodríguez Sala de Belleza Geraldine en San Andresito Centro que está en la sintonía Jorge Torres Jorge Rodríguez perdón que también nos sintoniza Julio César que está compartiendo pero que lo bloquearon Pablo Coronel Ani Mancilla desde Prado del Sur Eduardo Garzón Barbosa amén con las bendiciones Gilmer Yair Sepúlveda que siempre está activo con impacto Valdomero Calderón al pie del cañón El Pibio Ranquel buenas noches yo gané José sí, sí, claro que ganó usted ya le voy a entregar la, la, la le voy a llamar y le voy a decir a qué fue lo que ganó y a dónde tiene que ir me disculpa que no lo he hecho Rosalba Romero Martínez J.R. Carvajal Pablo Coronel Yonjairo Cala León Edwin Soler Marcos Contreras Camarón Elsa Sepúlveda desde Villaluz Sandra Aria desde Quirón Rosa Jaime desde La Cumbre Luz Marina Pinto Sánchez y Dios nos proteja dice Claudia Patricia Pertels en la sintonía también Rodrigo Ardila y todas las personas que están comentando mil y mil gracias vamos con noticias que son en Fortul departamento de la Arauca cómo fue que la policía y el ejército capturaron a un terrorista alias Enrique o el Negro que era un explosivista que colocaba los campos minados tenemos dos videos de eso ¿cierto? que colocaba los campos minados y que además activaba cargas explosivas contra los soldados contra la fuerza pública y que además este terrorista del ELN de la Comisión Omaira Montoyenado está sindicado de pertenecer a las bandas de apoyo y era un sicario del ELN también veamos ahí cuando lo llevan capturado desde el comienzo por favor hoy quiero darles una buena noticia a todo el pueblo araucano. En cumplimiento de nuestro plan de campaña en desarrollo de las operaciones ofensivas atacando las estructuras de los grupos armados organizados que delinquen esta jurisdicción, especialmente al ELN, en las últimas horas se han producido dos importantes capturas en el área urbana del municipio de Fortul. Una de ellas, identificado plenamente como el cabecilla de la red de apoyo al terrorismo de la Comisión Omaira Montoya Nado del ELN. Y el otro, un explosivista reconocido, que entre estos dos miembros del GAO-ELN habían hecho varios actos terroristas, especialmente en el área urbana de Fortul. Uno de ellos, una acción terrorista contra uno de nuestros tenientes en el mes de marzo del año 2019, donde resultó gravemente herido. Además de eso, se conoce que estos dos hombres habían hecho en varias oportunidades hostigamientos a la estación de policía del municipio de Fortul. De esta manera, con el trabajo conjunto y coordinado, seguimos atacando estas estructuras que tanto daño le han hecho al pueblo araucano. Le hago el llamado a todo el pueblo araucano que nos sigan ayudando. Su aporte es valiosísimo para seguir combatiendo estas estructuras que quieren imprimir el terror a todo el pueblo araucano. ¡Atención Bucaramanga! Las Unidades Técnicas del Oriente UTO tienen sus matrículas abiertas para este 2020, con su plan 6 más 6, 6 meses de capacitación y 6 meses de práctica laboral. Estudie, atención a la primera infancia, seguridad ocupacional, asistencia administrativa, contabilidad y finanzas, mercadeo y ventas. Comunícate con nosotros al 657-3757. Estamos ubicados en la Avenida González Valencia, número 5136, segundo piso. Unidades Técnicas del Oriente UTO. Educación de calidad. ¿Cómo fue la captura de Andrés Bustamante, alias Treyes? Uno de las bandas criminales de la terraza, que era el que estaba separando terror, y uno de los jefes de los combos, que estaba siendo buscado desde el año 2017 y 2018. ¿Cómo fue que cayó este criminal? Aquí escuchemos cuando le leen los derechos del capturado. El delincuente de la ciudad de Bogotá, le dijo que le dio a un delincuente capturado por la policía, el delincuente capturado por el año 2008, de fecha 29 de julio. Bueno, como le manifestaba, este delincuente capturado por la policía, alias Treyes, era el que manejaba las acciones de extorsión, tráfico de superfacientes, homicidios selectivos, desplazamiento forzado, hurto de motos, de carros y secuestro exprés. Este delincuente fue capturado en las últimas horas por la policía y puesto a las órdenes del delincuente de control de garantías, quien lo envió directamente a la cárcel porque ya había recibido varias condenas que tenía pendientes. Noticias, noticias que son en Bogotá. Hasta este guasadero, miren esta cantidad de pedazos de carro, de chosto, de puertas, de latas, de ventanas, bueno, de todo, de vidrios, de panorámicos que tenía esta banda de ratas a las que les cayó la policía en Bogotá porque en esta bodega la cantidad de carros que habían desguasado era impresionante. Todos los días se estaban robando un promedio de seis carros, allá los metían y en menos de 12 horas los desguasaban completamente, las partes las arrumaban y las iban sacando para venderlas por repuestos usados en varios sitios de compraventa de Bogotá donde existen este tipo de negocios y donde la policía no tenía certeza o no encontraba las partes que se robaban porque todas eran encargadas y esto las llevaban mediante domicilio a la persona cuando las solicitaba. Vamos a más noticias que son en Bucaramanga. Con planes de requisa y control, miren lo que hace la policía metropolitana en diferentes puntos de la ciudad. Felicitaciones a la policía de tránsito por los operativos que realizaron en la zona céntrica, también en la zona norte, también en la zona de las salidas de Bucaramanga, en la salida Morro Rico y este es en el parque de la avenida quebrada seca cerca al parque del agua junto a Megamol en donde le hacían la requisa a todos los motociclistas y conductores de carro para evitar atracos, evitar armados ilegales, caretas con armas en las motos, cascos y muchos ratas con puñaletas que también son causales para que les apliquen el código de policía. Y me gusta lo que hicieron allí porque además de verificar antecedentes otros policías estaban pendientes de las tractomulas porque muchos ñeritos iban colgados en bicicleta y ñero que iba con bicicleta se le iban quitando. Aquí pararon esta tractomula y una vez el conductor le informó a la policía que llevaba unos ñeros pegados atrás y aquí cuando le decían la requisa a otros buenos ciudadanos que no se molestaron como nadie se debe molestar porque la policía con este tipo de requisa nos garantiza la seguridad muy bien por los planes de control de la policía metropolitana pero esperamos que sean más exhaustivos para buscar caletas en los cascos yo no vi que le requisaran ningún casco a ningún motociclista ni tampoco que le requisaran bien el cojín y las posibles caletas que puedan llevar. En la óptica Ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica Ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores pero para más televidentes que siguen con nosotros en la sintonía quiero saludar a todos los amigos de Incolvic la empresa de vidrio templado y vidrio de seguridad para las fachadas de los edificios, para los apartamentos, los pasamanos, las calles aquí está todo el equipo de Incolvic con los cacaos todos los amigos que estábamos allí el sábado y esperamos tenerlos como anunciantes inclusive de derecha a izquierda está Rodrigo Careño el hombre que es uno de los fans bueno todos son fans destacados de impacto y allá volveremos a estar nuevamente con esta gran empresa saludo motero para ellos y muchas bendiciones para toda esa familia que presta buen servicio sobre todo a la comunidad mandan vidrios para todas partes del país y hasta para el exterior porque los hacen especialmente es la única empresa de vidrios que tiene horno donde doblan todo, doblan hasta los vidrios para las vidrinas vidrios que son curvos y que los parten allá mismo se los hacen de acuerdo a la medida para las vidrinas de las panaderías, de las cafeterías, de las reposterías vamos con noticias, Incolvic limitada se llama para que usted aprenda esta otra noticia que le voy a mostrar es en uy ya vamos allá en Aguachica desde Aguachica hasta Incopeia ¿cuál es el último pueblo del Cesar yendo hacia la costa? ¿es en Copey? ¿tú que eres de Aguachica mi amigo Carlos? bueno lo cierto es que hasta allá hay planes permanentes y puestos de control de la policía y patrullajes para evitar las amenazas terroristas que hablan de un supuesto para armado Dios y patria buenos días le habla su intendente Leiner Madreaga Flores adscrito a la seccional de tránsito y transporte de policía Cesar el día de hoy nos encontramos en el kilómetro 64 de Aguachica San Roque garantizando la seguridad de los usuarios viales Dios y patria buenos días le habla su intendente Leiner a esos amigos de la policía nacional que hacen este tipo de controles y así evitan amenazas terroristas para que las personas que vamos viajando en carros en camiones en buses en carros particulares o de servicio público pues hombre tengamos la tranquilidad de que no va a haber amenazas terroristas porque los policías están preparados para afrontar cualquier situación saludos para Juan Diego Rojas que me dice buenas noches José me siento feliz de que Santander está en un canal con una programación tan informativa y este programa me hace ver que todavía hay gente que tiene la rectitud y la honorabilidad clara que caracteriza a los santandereanos que Jesucristo lo guarde y bendiga a todos ustedes para que sigan manteniendo a los ciudadanos comunicados desde el barrio Comuneros hoy que mensaje tan bonito Juan Diego Rojas que bendición Yasmina Luz saludo motero me pregunta mi padre es taxista en la huelga de mañana se puede trabajar si claro lo que pasa es que no deben coger las vías por donde van a salir estos desgraciados porque son capaces que pegan a los carros porque destruyeron un cajero en la 27 también en la calle 72 en Bogotá también dice Edgar Andrés Pinto buenas noches desde saludos para Panteras Milcim Paintball que están en la sintonía bueno vamos con noticias voy a saludar a unos amigos discúlpenme ustedes voy a saludar a los que están compartiendo todas las personas que están compartiendo los quiero saludar a Elpidio Ranquet que sigue compartiendo pero Elpidio no tanto compartan la historia Elpidio me interesa que compartas en los grupos de Facebook no lo veo compartiendo usted si comparte mucho pero lo pueden bloquear y también cuando usted comparte mucho puede calificar esto como un spam y eso lo que pasa es que nos le hace daño don Jairo Cala León que si está compartiendo en los grupos diferentes José Gamboa Alessander Ranquel Alessander Alba Ranquel también está compartiendo Pedro Barrera desde Pidecuesta que sigue compartiendo muchas gracias a Edgar Andrés Pino Rincón que comparte la emisora Universidad de Santo Tomás Bucaramanga bacano en ese grupo saludo también para los que siguen compartiendo Miguel Lindarte García en Cúcuta que están en la sintonía gracias prima y gracias a toda la familia igualmente saludamos al Raúl Suárez desde bueno que está compartiendo varios grupos y nuevamente Juan Carlos Torres y el Pide Orangel que sigue compartiendo como loco es lo mismo que Uber Galbi Durán el contador público el hombre de la salsa que comparte muchas gracias y doña Yolanda Herrera Sarmiento que si sabe compartir en todos los grupos pero doña Yolanda necesito que se afilie a los grupos de noticias Marina Barajas del Cabo también está compartiendo gracias a los grupos de noticias y a los grupos de denuncias vamos con noticias que son en Bucaramanga nada que encuentra la policía y la ciudadanía a estos ratas ¿quiénes son estos ratas? estos son los que entraron el 31 de enero a una peluquería del barrio San Francisco a una barbería aquí la persona está peluqueando un barbero cuando ve que va pasando la gente y vea llegan dos supuestos clientes y llegan sin cortes y llegan y se sientan los miserables uno se ubica en la puerta haciéndose que chatea con una cuestión en la mano y el otro se sienta ahí haciéndose el loco hasta que se quita la gorra y queda plenamente identificado quién es este rata miserable y el otro también después miren lo que va a pasar le siguen hablando al barbero lo siguen distrayendo hasta que va a llegar un rata que camina de noche por ahí por el barrio San Francisco y el rata llega armado después de que este le mandaron el mensaje que entre que entre ya que se venga ya que está solo que pueden atracar el barbero sin embargo no lo pierde vista pero de nada sirve vea el otro rata habla del bolsillo para sacar la puñaleta que tiene guardada y el otro llega con el arma y este saca la puñaleta y vea como amenaza con el cuchillo larguísimo ese al barbero mientras el otro con el arma en la puerta hace guardia para atracar tanto al cliente como al barbero que en el barrio San Francisco el 31 de enero fueron víctimas de este atraco vamos con más noticias pero quiero saludar a los televidentes que siguen compartiendo no se los olvide me dicen que me vuelven a preguntar que cuál es el premio mayor el premio mayor para las personas que compartan es un casco de 200 mil pesos de Santanderiana de casco sumamos los que más compartan durante hoy mañana pasado todos los días de la semana el fin de semana contabilizamos nosotros nos comunicamos con ellos por el facebook les decimos es el feliz ganador de un almuerzo o va a reclamar en tal parte o un almuerzo para dos personas el restaurante mi viejo sazón el segundo lugar el casco es para la persona que ocupe el primer lugar el almuerzo para cuatro personas con pollo es para la persona que ocupe el tercer lugar que es en Delipollo y en Big Pollo Boulevard por eso pues hombre yo les agradezco que sigan compartiendo pero compartan en los grupos y compartan bien despacio lo que les digo para que no los perjudiquen para que no los bloquee el facebook y de esta manera puedan seguir compartiendo mil y mil bendiciones quienes están compartiendo Patricia Peña Sánchez desde Quinta Estrella está compartiendo también Gabriel Hernández Querés está compartiendo Rocío Román Jorge Alíez Hermesa Cediel Juan Diego Rojas Leonardo Fabio Durango Yepes Yasmín Lamuz Edgar Andrés Pino Rincón José Gamboa Tocayo en Sintonía Julio César Ortega el gran líder de Los Alconcitos Isaías Martínez Peña está compartiendo también Don Socorro Tolosa Juan Carlos Torres Jonathan Riática y todas las personas que lo comparten vamos con esta última noticia que es esta esta noticia es en Bogotá por fin cayeron las ratas que como era que robaban estas ratas primero pásenme el video de como era que robaban pero pare el video mientras yo les cuento estas ratas se hacían pasar como de la Sijín bueno ahí párenlo ahí si quieren párenlo se hacían pasar como de la Sijín iban en ese carro no se bajaban del carro tenían la estrategia de que iban dando vueltas por los barrios ¿cierto? entonces cuando pillaban a una persona más o menos que tuviera como cara de torro hilo o a una abuelita a una persona entonces se paraba un rato a un rata casi que al lado de esa persona entonces llegaba a este carro y les decía bueno papeles muéstrame la cédula entonces el cómplice de ellos el rata le mostraba la cédula bueno usted también enseñó la cédula es que por aquí nos reportaron un robo y estamos haciendo una investigación muéstrame cuál es la plata que usted tiene porque usted puede tener la plata del robo pero mentiras cuando le recibían la plata cuando le entregaban la plata el tipo les pedía la cédula le entregaba la plata y después el que iba de campanero se volaba con ellos en el carro y se iba también y los ratas robaron pero este que estaba grabando no les comió cuento dijo ¿cómo así? ¿quién es usted? espere un momentico cuando el tipo le pide la cédula no señor yo no le entrego la cédula muéstrame el carnet de la policía y como no le quiso la placa de carro y cuando se fue a grabarlos estos que arrancaron y después vamos a mostrarle cómo fue que lo capturó la policía sí, ¿qué pasó? ah, ok ok buenos días ok, buen día cuéntame señor, buenos días bien policía, no se los buenos días lo que les dijiste el cobo me lo va policía, no se los buenos días cómo está cédula cédula, por favor cédula, cédula permítame su carnet me permítame su carnet cédula, cédula perdón policía, se los tranquilos cédula el rata es un poquitico atrás se lo va dele atrás dele atrás un poquito no, dele atrás dele atrás no, adelante, Carlos perdón más atrás más atrás por favor más atrás bueno, ahí ese de la ciudadera es rata es cómplice de ellos ese que se para y identifica a las víctimas y el otro le pide la cédula escuchemos de él adelante perdón policía, se los tranquilos cédula hasta luego cédula cédula aló miren cuando los empezó a grabar por detrás ahí se corran arrancaron corriendo pues vea ahora cómo fue que capturaron a esa banda de ratas aquí están esos ratas por fin cayeron son de la banda que se hacían pasar por policías de la SIJIN que supuestamente investigaban un robo para quitarle la plata a las víctimas que caían en sus garros hasta el carro donde se movilizaban también lo perderán porque cogieron atacaron a varias personas les robaron hasta los bolívares a los billetes de 10 pesos también a algunas personas que tenían increíble saludos para la prima Omaira que está de cumpleaños también para doña Doris Ortega Omaira Pereira Ortega Giovanni y Edinson que están en la sintonía muchas gracias en la ciudad de Cúcuta felicitaciones señoras y señores les agradecemos mucho su amable sintonía Carlos Bedoya estuvo en el control máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y este servidor José Velázquez les desea muchas bendiciones en el nombre del señor Jesucristo no olvide compartir saludos a Motero dos al pecho y uno arriba chao aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira